Así es que, bienvenido a Juchipila. Bienvenidos a Juchipila, ven y enamórate. O sea que el que viene a Juchipila se enamora de Juchipila, por seguro. Sí, sí, sí. Debo decirles que tengo un lema muy importante, quiero que se lo queden grabado, todos los que son de aquí de Juchipila lo sabrán cuando se los diga. Siempre he dicho que Juchipila es el municipio más hermoso del estado de Zacatecas, porque tiene una gente tan dulce como la caña de azúcar y somos hermosos como la flor de jacalazúchil. Y ustedes se preguntarán por qué, porque recuerden que aquí en Juchipila existían muchísimos cañaverales y eso quedó. Todos nuestros habitantes, ciudadanos juchipilenses son tan dulces como la caña de azúcar y son tan hermosos como la flor de jacalazúchil. No sé si recuerdan cuando eran niños o niñas, en tiempo del rosario de la Virgen de Guadalupe, íbamos a la iglesia y nos vestían de blanco para llevarles flores a la Virgen. Y todas las flores que juntaban nuestras mamás eran flores de jacalazúchil. Y quiero presumirles que en la avenida, ahí en el boulevard, ya tenemos plantados esos arbolitos de jacalazúchil, porque ya habían desaparecido y ahorita vamos a llegar para que los vean. Tenemos que darle vida a lo que era antes Juchipila. Entonces, por eso recuerden que Juchipila es el municipio más hermoso del sur de Zacatecas, porque tiene gente tan dulce como la caña de azúcar y hermosa como la flor de jacalazúchil. Esos somos los juchipulenses. Yo tengo que decir que venía y vengo todavía nerviosa y no lo puedo creer que estoy aquí con la presidenta de Juchipila, Zacatecas, Rocío Moreno, que pues para mí es un honor y también pues bien orgullosa de andar aquí. Ya me llevó a hacer un recorrido el que ustedes van a mirar y espero que lo miren todo porque yo sé que les va a gustar y pues muchas gracias, comente. Entonces es tan bueno con nosotros que a pesar del calor nos da pitaya, nos da mango, nos da guamuchile, nos da guaje, nos da temachaca. Yo creo que aquí esos son aguacates. Entonces aquí nuestra región está llena de muchísimas cosas que se dan. Sí, las guayabas, que me encantan las guayabas. Ustedes están por acá para todo esto. Estos hombres son los guamuchiles. Todos estos. Cuando viste a mucha gente de diferentes lugares a cortar guamuchiles. A cortar guamuchiles vienen para acá. Es que sí, de veras aquí hay mucho árbol de guamuchil, esta parte. Yo para acá no había venido. No. Para este lugar, no. Este es el último. Ya me queda más lejos, voy a donde me alcanza a ir caminando. Esa es la última comunidad y se llama La Caballería. La Caballería. Aquí ya es La Caballería. Sí, aquí es La Caballería. Hoy no tuvimos suerte para encontrar al señor que hace sus cintos. Un señor ya grande hace dos cintos. A ver si me hace bonito. Es Los Límites de Pichipilar, que es La Caballería. Y allí es un lugar religioso donde todavía daban la misa abajo del mezquite. Ah, sí. Quiero conocer. Y ahorita va a ver lo que acabamos de hacer. Y vamos a la segunda etapa. Ajá. La segunda etapa va a iniciar yo creo que para la próxima semana. Y también va a quedar hermoso ese lugar. Y ese es el templo de San Judas Tadeo. El templo de San Judas Tadeo. Sí. Entonces ya está, ya está en proceso. Ya, ya. Es la primera etapa la que vamos a ver ahorita. Ajá. Pero tenemos una segunda etapa que vamos a hacer. La próxima semana se inicia a trabajar con la segunda etapa. Para que quede hermoso. Pero es el único lugar que todavía se hace, se hacía la misa, todavía se hace la misa afuera. Todos los martes. Ayer, ¿no, hijo? No, todos los viernes. Sí. Todos los viernes. Ajá. Pues vamos a conocer. Vamos. El lugar donde se hace, se hace aún, aún se hace la misa aquí. Ahí está su altar. Ajá. La campana. Oh, la campana está ahí en el, en el mezquite. Ajá. Ahí está la campana para hablarle a, llamarle a la gente que viene la misa. Y atrás está. Y toda la gente se siente aquí alrededor. Atrás está el altar. Ajá. Ajá. Y ya toda la gente se siente aquí alrededor. Ajá. ¿Traen sus sillas o ahí, ahí tienen sillas? Tienen poquitas, pero la mayoría sí traen sus sillas. Eso es lo mismo que tienen. Y al llegar aquí, pues me doy cuenta y decidimos que ya era justo y necesario tener un espacio así de bonito. Oh, mira, y aquí lo tienen ya. Y esto es algo que decidí hacer. Ya está todo. Si ustedes observan, ya está limitado. Ya tienen ahí el límite de lo que es, lo que va a ser el templo. Ya ahí, ya está todo listo. Y aquí ya, yo creo que vamos a la segunda etapa. Y yo creo que en unos tres meses vamos a tener un hermoso templo para que ya aquí se festeje a San, a San Judas Tabeo. Ah, ahí va a ser. Sí. Ya, ya está ahí el templo. Vamos a ver de lado. Sí, que está muy bonito. Sí, vean. Allá va a ser la sacristía. Y es así como está quedando. Así de bonito. Sus cristales, ya están sus ventanas, ya está todo. Y vamos a ir a ver si nos hallamos unas guayabas. Y vamos a ir por Aposol. Ah, mira. ¿Se ve? A ver si ya para la próxima vez que vengamos ya está. Ya va a estar. Esa es mi meta. Esperamos que sí sea. Ahí hay que alcancen a ver lo poquito que les alcancé a grabar desde aquí, desde el carro. Sí. Pero sí, ya se dan una idea de cómo va esto. Ay, es el señor de los cientos. Ay, sí, es el señor de los cientos con sus nietos. Ah, es. El del centro, el mezquita del centro. Vamos a hacer una placita aquí. Oh, aquí van a hacer una placita. Ajá, y va a quedar hermosa. Ya también inician, a lo mejor en dos semanas se inicia el trabajo. Oh, entonces ya van a empezar a hacer ese proyecto también. Sí, también. Sí, sí, sí. También a la presidenta le gustan mucho las gomitas. Las que se dan en los árboles de mezquita, ¿verdad? Ajá. Sí, están deliciosas. Hay unas, yo les digo que están envinadas. Ajá. Están como amarguitas, están unas claritas, muy, muy claras. Y cuando las despegan, la miel, riquísimas. Sí, bien ricas. Unas como un poco aciditas, de diferentes sabores y colores también. Sí, sí, hay claras. Hay otras que se ven color perlas. Ajá. Otra como naranjitas y otras oscuras. Pero las más ricas son como las naranjitas, ¿verdad? Sí, la goma como saldrá, como es como... Es también. La miel del árbol, mucha gente no sabe qué son, mucha gente. Ojalá que nos encontráramos una, pero ¡uh! Sí. Ahorita, según mi mamá, porque ya están enverdeciendo los árboles, dice mi mamá que ya están un poquito más amargas. Ajá. El tiempo más bueno es en febrero, pero por falta de muchas cosas, no sé, no... Estoy viendo a ver si encontramos... Ah, es en febrero el tiempo que se dan, entonces. Sí. Pero están, bueno, para mí es algo súper rico. Sí. Dice mi mamá que esos eran sus dulces. Sí, yo siempre digo que esos eran los dulces de nosotros. Las gomitas de los árboles de mezquite. Andábamos ahí trepándonos a los árboles por unas gomitas, sí, pues... En tiempo de mezquite, los mezquites también. Que ahorita a mí ya los probé y ya no me gustaron tanto. No. No quiero decir eso, pero lo voy a decir porque no quiero que al rato me traigan un costal de mezquites. ¿La guámara? ¿Qué tal la guámara? Pues el otro día me hicieron daño. Ya ella me va a entrevistar a mí. La guámara está... Yo sabía que eso iba a pasar. Siempre eso es lo que termina pasando, ¿eh? Bueno, acabas de pasar aquí en Paisano, pero... No, de que está muy buena, está muy buena. Eso sí. Ahorita se ven todos los huamúchiles. Vean cuánta flor tienen los huamúchiles. Sí, esto significa que antes de mayo es muy probable que, primero Dios, tengamos ya... Ya vamos a tener mucho huamúchil. Mucha guámara. Que sí, guámara, guámúchil. El guámúchil es el árbol. Y la fruta es la guámara. Oh, la fruta se llama guámara. Ah, miren, ya aprendí algo nuevo. Sí, sí. Y también ahorita los manguitos ya están aquí, miren. Miren, este de ahí, mangos, vean. Todos los manguitos. No sé si me alcanzan a ver. Ahí están los árboles de mango ya con manguitos verdes. Todas esas bolitas son puros manguitos. Sí. Sí, sí, ya están por aquí así de pequeñitos. Ahí van. Aquí está un tamarindo. Oh, también he visto que aquí se dan muchos los tamarindos, ¿eh? Qué ricos. Mira. Oh, sí. Mucho tamarindo. Este árbol está lleno, ¿eh? Lleno de tamarindos. Sí, hay tamarindos de antes y tamarindos de ahorita. Entonces, ahorita agarramos uno. Están riquísimos. Están súper verdes. Ajá. Pero ahorita no los van a regañar. No, y estos son dos árboles de tamarindos. ¿Se van a regañar? ¿Qué, mija? Hola, hola. ¿Me dejes cortar un tamarindo verdesito? No, no son míos, pero sí pueden meter. No, no, aquí. Ah, sí, sí, sí. No importa. ¿Sí? Véjense, véjense. Ah, gracias, gracias. ¿Qué? 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 Hola, primo. Hola, amigos. Hola. Ah, un poquito. Que esté bien, primos. Adiós. Ahora sí. Vean qué bonita es la fruta. La fruta de los tamarindos. Me quedé bien amarrada. Está bien, el árbol. Ya cuando no se bajan a tomar una soda. ¿Sabe qué? Sí, están bien verdes, eh. Y está haciendo unas remaciones y las nutricas. Ándale. Hola. Hola. Vénganse a tomar una soda. Aquí en Abarrotes Pereira. Ajá. ¿Qué barrio es este? El Paisano. El Paisano. Ay, ya se me hizo conocer el Paisano. Cuando gusten. Y si gustan, bajarse también. Sí, muchas gracias. Sí, entonces damos la vuelta y bajamos. Y gracias. Aquí estoy. Sí, gracias, gracias. Adiós. Vean qué rato, eh. Como si fuera limón. Bien aciditos. ¿Pero el sabor? Sí, se les va a hacer agua a la boca. A la cara, a la cara. Mira qué. Hijo. Vamos a hacer vacas. Sí, sí, sí. Aquí todos sonade. En casa, así. Están ricos. Aquí está un árbol de temachaco. Pero casi no tiene, creo, ahorita. Pero ese es un árbol de temachaco. Pero ese es. Ahí viene el señor. Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Ustedes? También bien. Ahorita no hay temachaca. Sí, pues apenas están queriendo empezar a ver. Apenas, ahí va. Pero. Ya en verano unos ocho días más y ya se va a estar lleno. Oh, en unos ocho días, eh. Pronto. Ya viene la temachaca. Para todos. Adiós. Adiós. Para todos los que les gusta la temachaca, que sé que son mucha gente. Vengan. No se les olvide. No sé. Miren las guayaditas. Yo de fruta no, maestra. Yo soy muy delicado. A mí nomás me gustan las uvas, las fresas y los duraznos. Ah, de lo que te pierdes. Sí. Teniendo una huerta, mi mamá, por eso no. Teniendo una huerta de guayabas. ¿De guayabas? Sí, mi mamá es originaria de aquí de la Puerta Blanca. Y mi abuelito como tiene una huerta, por eso pues no, quedé asqueado de guayabas. Están riquísimas, eh. Están riquísimas. Tienen que venir a Juchipila las guayabas. Aquí se dan muy buenas. Muy, muy buenas. Bienvenidos a Juchipila. Ven y enamórate. O sea que el que viene a Juchipila se enamora de Juchipila, por seguro. Sí, sí, sí. Mire, la primera comunidad ya de este lado está aquí. Es la comunidad, quiero que más o menos, esta era la mezquitera norte completa, pero ya es, aquí hacia arriba son los gavilanes. Los gavilanes. Ajá. Los gavilanes, quiero que disfrutan, bueno, este, aquí era un arroyito donde la gente, pues nos hicimos aquí, empezamos a construir, pero esta calle ya se las hicimos. Es una calle que llega hasta allá. Miren, qué bonito, y de ser un arroyo ya está toda completa. Ya está hecha para toda la gente. Sí. O sea que esta calle era un arroyito y ahora es, y ahora el agua, ¿por dónde se va? Por aquí mismo, pero bueno, la gente no podía transitar. Ajá. Y ya hasta allá, se las hicimos hasta allá. Oh, eso es interesante. Sigue corriendo el agua por aquí, por esta calle. Sí, pero ya los niños pueden bajar. Ya se meten ahí más a gusto al agua. Qué bueno. Sí, porque siempre es lo que a veces se acostumbra por acá. Ya está bonita la calle. Ya quedó bonita la calle. Sí. Y ahorita quiero que vayamos a otro también. Aquí es un fraccionamiento que se llama el mixtón. Ajá. Pero también ahí ellos nos solicitaban que para poder llegar al mixtón hay una parte que no está hecha y que si podíamos ayudarles en hacerla y yo con todo gusto les dije que sí y está, está hermoso. Ya ahorita con qué facilidad llegan a sus casas. Ajá. Vean, esta calle está hermosa. Es esta calle entonces. Sí, que acabamos de hacer. Vean. Oh, mira. Aquí está la calle del mixtón. Ajá, y el mixtón queda arriba. Allá arriba queda el mixtón. Ajá. Sí. Es un fraccionamiento. Y aquí ya es la mezquitera norte. La mezquitera norte y aquí se encuentra Chaguito. La fiesta de los tastoanes. Aquí es la fiesta de los tastoanes. ¿Para qué lado? Sí, esta callecita también la hicimos. Ajá. Porque en el tiempo de los tastoanes. Ajá. Ay, me dice que hay una rama. Una rama ya cayó ahí. Sí. Aquí. Ajá. Aquí es donde bailan los tastoanes y aquí está mi Chaguito. Oh, aquí. A ver esto. Aquí en la mezquitera norte. Perfecto. Entonces esta es la capilla de la mezquitera norte. Ajá. Esta no la conocía yo, eh. No. Esta como, es del Santo Santiago. Sí. Es esto. Y este es el mero día. El mero día del 25 de julio se festeja Santo Santiago y aquí el mero día es aquí. Aquí mero. Aquí. Y abajo de ese mezquite, donde está ese pedacito de tierra, es donde bailan nuestros tastoanes. Vean. Ahí bailan los tastoanes. Sí. Es hermoso. Ajá. Una de nuestras tradiciones más bonitas, donde nos visitan mucho más gente de diferentes lugares. En la época de los tastoanes. Ajá. Sí, sí. Y es en julio y agosto, porque agosto se festeja, a finales de julio y principios de agosto se festeja en los tastoanes, pero en la mezquitera sur, iba a decir, la más bonita, porque yo ahí nací. ¿Verdad? Pero, este, sí, debo presumirles que yo ahí nací. Sí, debo presumirles. Sí. Ahí yo nací en la mezquitera, mezquitera sur. Ajá. También ya se hizo otro fraccionamiento, que es este fraccionamiento de los refugios, que está atrás de esta bodega. Ahí ya se puede ver. Aquellas casitas ya pertenecen al fraccionamiento del refugio. Y lo más curioso es que nuestros arroyos son los que nos dicen, lo que sí se, los, los, nos dividen. ¿Los límites? Ajá. Sí, son los límites. O esos son los límites entre la mezquitera norte y la mezquitera sur. Eso era lo que yo también estaba interesada en saber. Sí, el arroyo Tía Chica nos divide. Aquí tenemos otra capilla. Esta es la capilla también de Santo Santiago. Ajá. Sí, también se festejan nuestras toanes. Y estamos haciendo un kiosco, un kiosco hermoso, porque no teníamos un kiosco, era un kiosco chiquito, ahora ya estamos haciendo otro kiosco. Ajá. Porque soy de aquí, ¿verdad? Tiene que quedarse algo bonito. Sí. Y ahorita vamos, estamos emparejando estas calles que están aquí en los lados, porque le vamos a meter asfalto, todo esto. Uh, le van a poner asfalto. Sí. Ajá. Pero ahí quede muy bien el lugar. Ajá. Y este es, así de bonito, es la mezquitera. Sí. La mezquitera. La mezquitera. La comunidad más bonita. Y esta que está aquí, es la casa de mis papás. Oh, esta que está aquí en la tiendita. Ajá. Ajá. Sí, es ahí donde yo vivo, que es su casa. Sí. Pero esto es lo más bonito que puede ver, Juchipila. No es cierto. No es cierto. Para mí sí, porque yo soy de aquí. ¿Qué opina? Ahí la gente va a opinar, ahí la gente va a opinar en los comentarios. Sí, sí, sí. Y tiene todo el derecho de opinar, pero es una broma. Yo creo que donde nacimos, pues, entra nuestra raíz y el amor al lugar. Nos enamoramos del lugar porque es donde vivimos una niñez hermosa, todo. ¿Y este es nuestro cerrito del Tepeyá? Sí. Donde está nuestra Virgen. Todos estamos orgullosos de donde somos, y queremos, como dice usted, presumir. Y vean qué hermoso se ve ya ahorita nuestro templo allá. De aquí ya se alcanza a ver el templo. Sí. Y con estas carreteras hermosas. La carretera ya muy, muy bonita. Sí, después de muchos años y de mucha gestión a la Ciudad de México, hoy es una realidad. Ajá. Una, una realidad que aquí, aquí se puede ver. Sí, aquí está. Aquí ya estamos en la colonia. Aquí ya estamos en la, en la colonia. Esta es la colonia. Sí, enrique estrada. Ajá. Todo esto. Todo para allá, la colonia enrique estrada. Ajá, y aquí es donde está un ícono muy importante para nosotros, que es nuestro parque municipal. El parque de los niños. Oh, sí, lo he ido a visitar. Sí, estuvimos. Tenemos video de eso en, en el canal aquí también. Y cómo está allá de diferente con tantos juegos para los niños. Sí, sí, sí. Sí, me gustó mucho. Me gustaría volver a ser niña porque era uno de los parques donde yo venía a jugar, pero no estaban en aquel tiempo los juegos que ahora están. Ajá. También tenemos una unidad deportiva hermosa, hermosa la unidad deportiva, donde también ahí tenemos maestros que tienen sus escuelitas de fútbol. Ajá. Tenemos un maestro que se llama Juan. Él tiene, yo creo que unos ochenta o a cien niños. Ajá. Sí, muy importante para todos los, los juchipilenses porque él les enseña desde muy pequeños. Ajá. Ay, no. Lo, lo lamento que yo fui a grabar un partido de fútbol y tengo que decir que tuve que borrar esos videos. No van a llegar porque tenía otros videos que hacer y el espacio se me terminó. Pero pues para la próxima vez espero ir a grabar un juego ahí para que lo miren. Pero está muy, muy bonito. Les voy a poner una foto que me tomé ahí, aquí en el video para que vean. Qué tan hermoso está. Y las vistas que tiene, los cerros y todo. Sí, yo me quedé encantada. Ahorita no recuerdo, no recuerdo la fecha, pero debo decir también que cuando se hace el solsticio de verano, es en julio, julio, no quiero mentir, pero cuando se hace el solsticio de verano, pues también pasamos ahí en la escuela normal experimental Salvador Varela Resendi, que es quien forma a los maestros, ellos se dedican a hacer el evento y lo hacen ahí con los primeros rayos del sol. Ajá. Y se ve hermoso, hermoso por los cerros que usted ahorita comentaba. Sí. Hermoso. La verdad, sí. Sí, y ahorita estamos pasando por el centro de Juchipila. Aquí está. Bueno, acabamos de pasar la plaza. Ya pasamos la plaza. Un orgullo, una plaza. Donde se festejan las famosas ferias en enero. Y ese es el templo que acabamos de remodelar. Y esto es Guadalajarita. Guadalajarita. Sí, yo le dije a cada comunidad que iba a hacer algo por ellos. A lo mejor algo pequeño, pero que lo iba a hacer con mucho gusto. Ajá. Y ellos me pidieron su templo. Y ahí está el templo. Ahí está el templo. Qué bonito. Y así quedó. Aún no terminamos. De blanco. Mira la cruz de madera tan grande que tiene acá. Entonces aquí se festeja el día de la cruz. Sí. La Santa Cruz. La Santa Cruz. Y aquí están las flores de jacalazúchil. Mira. Estos. Son arbolitos que no ocupan agua. Están nada más esperando la lluvia. Ajá. Entonces eso es lo que nosotros requeríamos de saber que podíamos tenerlos. Y aquí ya está la muestra. Es que ellos son de aquí. ¿Verdad? Son de aquí. Es su tierra. Sí, por eso es Xochipilli, que es lugar de flores hermosas. Sí. Y ya tiene aquí varios plantados. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos arbolitos? Pues ya es todo esto. Vean. Aquí están. Todo esto. Estos. Todos esos tronquitos son puros arbolitos de jacalazúchil. De jacalazúchil. Yo creo que los que estaban, los que tienen 40 años, 45, se han de acordar que nos íbamos a los rosarios y nos daban flores blancas y eran puras flores de jacalazúchil. Aquí están. Aquí están. Ya las trajimos para que no se queden en el olvido. Para eso, es por eso que se llama Xochipilli aquí, lugar de flores hermosas y todas las flores que teníamos eran estas. Ah, mira, ahí ya están. Estas flores de jacalazúchil. Aquí están. Todo esto es de flores de jacalazúchil. Ya me imagino cómo se va a ver cuando crezcan más. Hermoso. Sí, antes nuestros papás iban a buscarlas para que llevaran, todos los niños lleváramos las flores. Vean, aquí ya está. Le digo yo que voy a hablar con la presidenta o qué voy a hacer, pero mire, aquí estoy. Muchas gracias. Soy igual, no sé, no sé por qué se puso nerviosa o se preocupó, pero así soy. Soy igual que ella y de verdad que siempre estoy para escuchar y más para presumir lo hermoso que es Xochipilla. Sí, como le digo yo, todos necesitamos de todos. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro que sí. Sí, todos necesitamos de todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Nos vemos en un próximo video y ya saben que hay muchísimos aquí de Xochipilla para si quieren seguir conociendo más, recordando, para que se animen a venir. Sí. Que se animen, anímense. Ya me voy, ahora sí, adiós. 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 Adiós.